La primera medida es que se vaya un gobierno que se entregó al crimen organizado, y lo digo porque ahí está el informe León de Troya, un informe hecho por la Policía Nacional del Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos, que concluye que el círculo íntimo, familiar, cercano del presidente Guillermo Lazo está infiltrado por la mafia albanesa. Oiga, y a retomar el control de las cárceles. Mire usted, el señor Villavicencio falleció, y el día de ayer asesinan a los presuntos asesinos del señor Villavicencio. Mientras estaban en manos del gobierno, del estado, porque estaban en la cárcel, que además hubo alertas de que corrían riesgos, y no tomaron ninguna medida. Es muy extraño, y esto hay que investigarlo. Cuando empiece el gobierno, vamos a formar, nuestro bloque de la asamblea va a formar una comisión especializada para investigar qué pasó y quiénes son los responsables de la muerte de Fernando Villavicencio. Eso le iba a preguntar usted, de llegar a ser presidente, ¿usted va a investigar y que salga a la luz quiénes asesinaron a Villavicencio? Espero contar que nuestro bloque, tenemos un bloque, el bloque más grande de la Asamblea Nacional, y esperamos contar con los votos para conformar una comisión especializada para investigar quién asesinó a Fernando Villavicencio, y por qué, estando los delincuentes, presuntos delincuentes, en manos del estado, del gobierno, se ha permitido que mueran, que los asesinen. Es muy extraño. Saquen ustedes las conclusiones, pueblo ecuatoriano. Doña Luisa, hace unos días, eso fue una noticia que presentó Igualteli Amazonas. Se conoció de un foro en Puebla, en México, al que asistió, entre otros personajes, el expresidente Rafael Correa, el expresidente Colombia Ernesto Samper, y otras personas de lo que se denomina los gobiernos del siglo XXI. Entonces, ahí se habló claramente, doña Luisa, de desdolarizar la economía. Yo quiero que usted aquí, en una radio seria como esta, yo quiero que usted le garantice al país, si va, va la dolarización con el Ecuador, o usted, presidente de la república, nos va a sacar de la dolarización. Tenga la bondad. A ver, son 15 años que llevan con ese discurso desesperado, cada vez que nos ven como subimos en las encuestas. Por eso, aclaremos. Es un discurso desesperado, ¿no?, que de la desdolarización. Vamos a ver, nosotros fuimos gobierno 10 años, tuvimos mayoría en la asamblea, y ¿sabe qué hicimos? Fortalecer la dolarización. Los asambleístas de la revolución ciudadana propusimos una enmienda a la constitución, para que ya en la constitución conste que nuestra moneda es el dólar. Así de serio somos. Lo que pasó en Puebla no fue un comentario de desdolarizar, no, señores. Se habló de monedas de intercambio comercial a nivel internacional. Jamás se habló del caso de Ecuador y jamás se habló de desdolarizar el Ecuador. Pero, en todo caso, aquí no está el grupo de Puebla, aquí está Luisa González. Yo soy la candidata a la presidencia de la República y yo soy quien va a gobernar este país. Y yo le digo al pueblo ecuatoriano, jamás vamos a desdolarizar el Ecuador. Lo que sí vamos a hacer es a fortalecer la dolarización. ¿Cómo? Con reactivación económica, haciendo que el país sea más productivo e ingresen más dólares de los que están saliendo de la economía nacional. Verá, esta entrevista está siendo grabada, ¿no es cierto? Así es. En esta emisora, porque así me dice y me obliga la ley de comunicación. Segunda cosa, como usted ve, sus equipos y nuestros equipos están transmitiendo por todas las redes sociales. Nos está viendo y oyendo el país. Entonces, usted nos garantiza que vamos a seguir dolarizados. Por supuesto, por supuesto, como siempre lo hemos hecho. Lo primero, la gente sabe que cuando la revolución ciudadana da su palabra, la cumple. Porque así lo hicimos siempre. Y lo segundo, la dolarización no se toca. La fortaleceré a través de la reactivación productiva y de hacer que mejoremos las exportaciones. Que mejoremos las exportaciones de rosas, de claveles. Que fortalezcamos a estos pequeños agricultores, floricultores de Cotopaxi. Para que se asocien, para que puedan exportar. Y así ingresan más divisas al país. Y así fortalecemos la dolarización también. Aquí en el país hay una tabla de droga. Aquí en el país, en el mundo. Permítame. Una tabla de droga que yo diría se ha convertido en... La razón, posiblemente una de las causas o consecuencias Que generan una serie de sicariatos, asesinatos Por la disputa del territorio, ¿no? De venta me refiero. Yo le he escuchado a usted en el debate Tocar eso con el señor Novoa, el tema de la tabla de droga Y usted daba su punto de vista. Yo respeto, pero le pido, le pido Yo sé que en muchos países hay esta tabla de droga Lamentablemente puede ser que aquí Eso está mal concebido O está siendo mal manejado O está siendo aprovechado por las mafias del narcotráfico Habría la posibilidad que usted, presidente de la república Revise eso, busque la forma de que esa tabla se elimine Que no haya tal tabla porque parece que ese es el argumento Pero esa es la excusa de los traficantes pequeños, medianos, en fin Y sea prohibido el que esté con droga es detenido Primero, usted decía para no llenar las cárceles de gente Ya, está bien Es una muy buena razón Pero Detenido Análisis Si es que es consumidor a la clínica Y si es que es vendedor a la cárcel ¿Hay esa posibilidad de librarnos de esa tabla de droga, doña Luisa? Yo le pregunto a los padres y a las madres del Ecuador Si tienen un hijo que tiene un problema de adicción ¿De adicción? Sí, sí Tomando en cuenta que la constitución de la república Dice que las adicciones son un problema de salud pública La constitución Es una enfermedad Entonces, a los padres y a las madres que tienen un hijo Una hija Con problemas de adicciones ¿Quieren que sus hijos vayan a una clínica de recuperación? ¿O quieren que sus hijos vayan a la cárcel de la Tacunga? ¿Dónde quieren ustedes que vayan? Es obvio que van a decir a la clínica Partamos Que se recupere Entonces, para eso, ¿qué es lo que va a hacer Luisa González? Vamos a hacer clínicas de atención de adicciones públicas Porque los pobres no van a una clínica de recuperación Que son privadas la mayoría Van a la cárcel ¿Y los ricos dónde van? Incluso clínicas de recuperación en el exterior No aquí siquiera Y muchos sí, aquí Otros afuera Fuera del país Pero no van presos Y las cárceles no las vamos a llenar De enfermos De adicciones Lo siguiente Le corresponde a los alcaldes No permitir el consumo de drogas En los espacios públicos Pero allí Haremos una propuesta de reforma Al código penal Para que Nuestro Nuestra fuerza pública Si encuentra alguien Consumiendo Drogas En espacios públicos Se ha detenido Y ojo Esa tabla Es de umbrales Umbrales Para consumo personal Que no está permitido para niños y jóvenes Esto es para adultos Y está prohibido Terminantemente El consumo En espacios públicos Y el resto Pues ya quedará En decisión del pueblo ecuatoriano ¿Dónde quieren ustedes Ver a sus hijos Si tienen un problema de adicción? Ya, pero Pero no hay la posibilidad De que usted Analice La eliminación de esa tabla O sea, no es posible eso Es posible analizar Todo en el Estado Es posible Debatirlo también Pero entonces Podríamos hacer un trabajo Con la Asamblea Nacional Y que se hagan Las consultas Prelegislativas Y que veamos Que piden En los diferentes sectores La eliminación De una tabla Para que los enfermos De adicciones Vayan A una cárcel O la eliminación O que Se mantenga Como un problema De salud pública Donde les demos Terapia Donde los atendamos Porque vamos a contratar Cerca de mil servidores En cuanto De salud En cuanto a A lo que se refiere A psicólogos A psiquiatras Para atender Depresiones Salud mental Y adicciones Peace